hola amigos bienvenidos al canal de recetas de mi mamá pues teníamos antojo de mole y le dije a minita vamos a preparar un molecito para hoy en la tarde pero lamentablemente no encontramos algunas dos cositas que lleva el mole entonces no podíamos hacerlo sin el ajonjolí y la pepita decidimos entonces solamente quitarnos el antojito con unos patanitos fritos y un cafecito ahí calientito pues la lluvia ya viene está fuerte ya el airecito y está tronando y también está relampallando de tira que ellos decía a Luis Ángel cuando estaba pequeño que Jesús estaba tomando fotos porque miraba el luzazo y decía mamá Jesús está tomando fotos y me recordé de eso pues oigan los tronidos están bastante fuertes pienso de que va a haber una enorme lluvia dentro de un momento y entonces pues vamos a prepararnos unos platanitos fritos una tacita de café y para esperar el agüita porque muchas veces cuando comienza el agua muy fuerte aquí si llueve con ganas llueve bastante bastante fuerte entonces se nos va también en la energía eléctrica pues a veces el aire y tira muchas ramas de los árboles porque hay demasiado árbol y lamentablemente caen encima de las de las los tendidas los alambres que están así en la carretera entonces a veces los destraban los botan un poste o quiebran una parte y luego nos quedamos sin luz dos dos días hasta tres días está hace poco estuvimos cuatro días sin luz entonces es bastante bastante lo sentimos bastante feo quedarnos sin luz yo creo que todos vayas unos pues se acostumbra a vivir con energía eléctrica entonces vamos a prepararnos de una vez algo ahí para para tomar si la luz se va pues ya nosotros hemos comido algo yo siento que voy a preparar un mi cafecito y pues lamentablemente no voy a mostrarles cómo preparamos el molecito guatemalteco yo creo que ya lo han visto va pero teníamos antojos de mole y nos quedamos con esos antojos y le dije a minita si no encontramos entonces vamos a preparar y vamos a hacer aunque sea mole del preparado pero tanto en nuestro antojo que tampoco encontramos del mole preparado así es de que nos tuvimos que quedar con los platanitos ahí este ya cortaditos pero no los vamos a desperdiciar entonces ya están bastante maduritos entonces nos vamos a preparar una tacita de café y unos moles unos platanitos fritos bueno a mí me encanta a mí me fascina este café es delicioso este cafecito huele riquísimo cuando uno lo lo está cocinando ya vieron que les dije ya comenzó la luz ya se nos fue salí salí viste ya se nos fue un momentito salí porque eso es tan traviesa bueno ya vamos a comenzar a freír los platanitos porque ya se nos fue la luz lo bueno es que regresó rápido miren cómo está mi cactus ahí les presento mi cactus está lindo pero a mí me gusta a mí me encantan los cactus pero lo que no me gusta es que a veces accidentalmente paso la mano y como me queda de toda la tuna de bastante tuna bueno ya estamos preparando el cafecito y ya el aceite está caliente y nos vamos para allá creo que acá ya no van a poder ver ustedes porque ahí no hay luz esta área no tengo luz pero si se ve muy bien milita no tengo luz pero se ve yo si veo ya tenía el aceite caliente estos platanitos son bien deliciosos fritos porque están bien maduritos están maduros maduros se siente que vamos a a freír y nos vamos a preparar un poquitito de crema o queso para ponerles encima porque con queso nos quedan ricos o con crema está a mí me fascina comer plátanos sea asados a la brasa o sofritos en aceite de muchas maneras me gusta hay tantas maneras en rellenitos también son muy buenos cuando están verdes son ricos en atolito son muy buenos en tostones con caldito de frijoles recién salidos son deliciosos así es de que los platanitos los comemos de uno de mil maneras vamos a dejar a que fríen ahí y nos venimos todos los segundos para acá voy a continuar haciendo otros platanitos pueden ver que estos aún los tengo verdecitos mira estos están verdes y pues estos y ya los tengo a punto ya para sofreír estos también es cierto que creo que me voy a hacer bastante platanitos pues siempre que que ya está de cita entonces viene por algo mi sobrino a veces mi papá y entonces ya le tengo una tacita de café ahí para que coma con platanitos estoy saliendo de esta terrible tos que me dio porque me dio muchísima tos estuve malísima de la gripe pues gracias a dios ya estoy mejorcita hoy aún estuve con con unas inyecciones porque yo sentí como que me quería repetir el malestar quizá porque no he tenido dieta no es tanto eso sino a veces yo necesito salir de compras pues ustedes saben que tengo un negocito y y hay cosas que se me terminan y y entonces casi no me gusta estar diciendo fíjese que no hay no hay y entonces agarro camino a comprar y uno en la calle se topa con esa con esas lluvias tan fuertes fuertes y aunque uno cargue paraguas el aire le quita uno y se vuelve se dobla de esta manera y se quedó con el alambre entonces tengo una capita por ahí pero a veces siempre nos nos pasa esa agüita y eso me ha tenido un poquito afectada de de salud como que no mucho se me quiere ir la enfermedad y ya está ya está casi si ya ya están dorando les vamos a dar vuelta parece que se quiere ir la luz nuevamente nos vamos a quedar en tinieblas aunque tenemos la planta pero no podemos grabar porque hace ruido si si se puede grabar pero casi no se escucha porque el el generador hace un ruido aunque este no hace demasiado pero si hace un ruidito y que tiene uno que está gritando tiene que gritar uno como cuando yo grito y mis pericas están grito y grito y grito a la par de mí pues hoy están calladitas bueno creo que sólo esto vamos a preparar ya tenemos un casito ya mi café ya va por acá ya va llenando y está soltando un aroma tan rico lástima que ustedes no lo pueden sentir pero está delicioso el el aroma de ese café bueno entonces se vamos voy a quitarle la cáscara a estos no la cáscara el el tronco lo voy a eliminar a veces esto ya está bastante terminadito ahora esta cascarita se va para las plantas a mi me gusta pero el atol del plátano verde si también es bastante bueno el atol del plátano verde es buenísimo por el potasio cuando uno le duelen mucho los pies o las mujeres que están en la menopausia es buenísimo el atol de plátano verde y es tan fácil de preparar bueno vamos a a continuar ahí a sacar el platanito ya vamos a mostrarles cómo nos vamos a comer estos platanitos deliciosos buenas amigas así es como ya esperando el agüita y ahí ven que el agua se hace bien acompañadito con plátanos y acá tengo ya mis platanitos buen cafecito ah bonita melcito este camisito como huele de rico verdad si es muy rico bastante delicioso este camisito vamos a poner un pastel de plátano un pastel de plátano un pastel de plátano ese cafecito es delicioso ese es rico preparen su cafecito allá y acompáñanos los platanitos no digamos están deliciosos me da pena porque yo sé que muchos se antojan estos platanitos y dicen ay doña dina nos hace agua la boca se nos hace boca la agua ahí bueno amigos entonces vean como se mira este video así es y nos quisimos compartir con ustedes esta lluvia riquísima el clima ha estado bastante caluroso pero esta agüita viene a refrescarnos bastante y que más acompañado de unos platanitos fritos y un cafecito caliente nos quede que nos vemos en un próximo video adiós mis ángeles nos vemos